Bueno, el inconveniente mayor que tiene el transporte público aquí en la ciudad de Formosa es la falta, obviamente, de financiamiento, la falta de dinero corriente a fin de poder absorber sus obligaciones. En consecuencia, debe circular con determinadas situaciones. Además de eso, es lo que plantea la empresa prestataria del servicio, nosotros desde el municipio capitalino salimos a hacer los controles pertinentes y ante cada incumplimiento, como lo que detectamos hoy en horas muy tempranas, de que la cantidad de colectivo no es la que se diagrama en forma semanal, no estaba prestando el servicio, se labran las actas de infracción correspondientes y ahora se está notificando a la empresa de esta no prestación del servicio conforme a la diagramación establecida desde el municipio capitalino. Si bien es cierto que esta situación la vamos a tener por un tiempo, la intención del municipio es de corregir lo más rápido posible a fin de que los vecinos y vecinas de la ciudad de Formosa tengan la cantidad de unidades con la frecuencia adecuada a fin de que puedan llegar de forma certera a prestar sus tareas habituales, ya sea ir a trabajar, los chicos ir a las escuelas, los colegios, a la universidad, o también a realizar sus actividades de recreación o distracción. Independientemente de esta cuestión, venimos trabajando de manera acentuada en la posibilidad de desembarco de otra empresa prestataria del servicio a fin de que, llegado el momento de retirarle la concesión a esta, automáticamente empieza a prestar el servicio otra empresa prestataria con la cantidad de unidades, con los beneficios que ya tenemos aquí desde el municipio capitalino y que rápidamente podamos solucionar este inconveniente del transporte. Uno escucha, ¿no? El común de la gente enojada dice, bueno, que si no sirven para quedarse, que se vayan. ¿Cómo puede uno contestar o explicarle en ese contexto de cómo es un proceso para que vaya una empresa, se vaya una empresa, se retire en las generales de la ley y venga otra y se instale a trabajar? El proceso es así de sencillo. Se rescinde el contrato y la empresa se va. De ahí a que venga otra empresa, está en la habilidad de cada uno de los gestores del transporte. Cuando digo cada uno, estamos hablando del municipio, por un lado, y de los representantes de los trabajadores, porque no nos olvidemos que si se va la empresa, los trabajadores quedan sin esa fuente laboral. En consecuencia, los representantes de los trabajadores, en forma conjunta con el municipio, salimos a buscar otra empresa prestataria del servicio. Empresa que debe venir a invertir a la ciudad de Formosa un dinero más que importante. No nos olvidemos que esta empresa invirtió cerca de 600 millones de pesos para venir a Formosa, para tener las unidades que requeríamos desde la licitación y la empresa que venga va a tener que invertir la misma cantidad o por ahí duplicar o triplicar, teniendo en cuenta que no vamos a permitir que las unidades sean usadas, que sean cero kilómetros, que tengan aire acondicionado, que también presten el servicio con el transporte diferencial de discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso demanda un cúmulo de cuestiones que tienen que ver todo con la cuestión económica. En consecuencia, no es tan fácil conseguir un operador de transporte máxime teniendo en cuenta lo que está aconteciendo con el transporte a nivel país. Sin ir más lejos, hace unos días salió una noticia donde están por subir el boleto del colectivo en la ciudad de Posada. La ciudad de Posada que nosotros miramos con mucho recelo porque quintuplica el dinero recibido, tanto de nación y de provincia, al dinero que recibimos aquí en la ciudad de Formosa. Y ellos están transitando a partir de hoy un aumento interesante en el transporte de colectivos. No nos olvidemos que también el capital federal incrementó un 40% valor de todo lo que tenga que ver con el transporte público. Y día a día o semana a semana uno ve que están actualizando las tarifas justamente porque el dinero para sostener la ecuación económica dentro de un transporte no le está cerrando a los empresarios. Y por otro lado tenemos los municipios o las autoridades de aplicación que demandan que el servicio se preste con las frecuencias que deben ser, con las cantidades de unidades y con la calidad de servicio con la que iniciaron. Claro. Y doctor, ¿cómo se conforma el proceso, podríamos decir, del dinero que llega o la ayuda que llega para los que están justamente operando el transporte en diferentes provincias? Se habla de subsidios, hay uno que es nacional, otro provincial. ¿Nos puede clarificar un poquito esto? Bueno, allá por el 2019 se había tomado la decisión política de cortar los subsidios nacionales y transferirlos a las provincias. Eran dos subsidios, uno el subsidio al transporte y el otro la energía. Para poder hacer esto hubo una firma, un pacto fiscal, donde se discutieron un sinnúmero de cosas. Después de ese pacto fiscal se firmó una adenda donde las provincias debían relegar el cobro de determinados tributos provinciales para que le llegase el dinero de Nación. Aquí el gobernador no firmó el pacto fiscal, pero no firmó esa adenda. En consecuencia el dinero de Nación para estos dos subsidios no les llega desde Nación. Entonces, el gobierno provincial subsidió la energía con el COMPRE provincial, no recuerdo bien el nombre técnico, y para el transporte urbano, a partir de las gestiones del ingenio de Cortés de Ofrés, se destinó 15 millones de pesos. Esos 15 millones de pesos se sostuvo todo el 2019, parte del 2020, hasta que se tuvo que actualizar y llegar a los 20 millones de pesos. Por otro lado, con la llegada de Alberto Fernández, lo que hacen es redistribuir entre comidas el subsidio nacional para todos aquellos que no les llegaba. Entre eso estábamos los formoseños, y llega a Formosa la suma de 20 millones de pesos a partir de hace dos meses, como subsidio al transporte de manera nacional. Pero también hay una realidad, que a nivel nacional, el 82% de esa masa de subsidio, esa masa de dinero, queda en el AMBA, que es Capital Federal, más el primer anillo de Provincia de Buenos Aires. Y el 18% se distribuye entre las 23 provincias restantes. Y a nosotros, regionalmente, nos llega casi nada de dinero, por eso es que te explicaba hace un rato, que Posadas no quintuplica el dinero que recibimos desde Nación Nosotros, y así todo está andando hacia una actualización importante de la trayectoria. Claro. ¿Y la provincia qué pone, señor? La provincia pone en este contexto 20 millones de pesos que son aportados desde el Tesoro Provincial que integramos, obviamente, todos los formoseños. Y en ese contexto en particular, ¿cómo ve el tema? O sea, ¿puede hacer una proyección de aquí? Nos faltan cuatro meses para terminar el año, ¿no? ¿Esto podría llegar a mejorar o de qué depende? Debería mejorar. ¿Cómo se mejora? Actualizando los montos de los subsidios. Porque hay una realidad, no nos debemos esconder. Yo recién hablaba de la actualización de 15 millones a 20 millones de pesos. El subsidio provincial se debe actualizar. El porcentaje lo sabrá el Ministro de Economía y lo sabrá nuestro Secretario de Hacienda. Yo no soy contador ni economista. Por otro lado, también se debe actualizar ese monto desde Nación. Nosotros somos muy optimistas y creemos que se va a dar la actualización por las medidas que está tomando el nuevo Ministro de Economía. Está trabajando arduamente con la cuestión energética, que es un problema importante. Y terminada esa cuestión, creemos y entendemos de que se va a ocupar de la materia de transporte, que es otra materia importante en cuanto a subsidios se habla. Así que somos muy optimistas que en estos cuatro meses se va a estar solucionando con estas actualizaciones que van a venir casi con seguridad. ¿Qué le dice el gobierno de la ciudad al vecino que está padeciendo esta situación? Al vecino y a la vecina le decimos lo siguiente, que aquí hay un municipio presente, hay un municipio activo que trabaja día a día para mejorar las condiciones, no solamente en el transporte, sino en un sinnúmero de servicios que brindamos desde la ciudad de Formosa como gobierno municipal. Y en ese sentido debemos decirle que el ingeniero Jorge Dofre ha demostrado más de una oportunidad, de que es un gestor nato y de que trabaja incansablemente para que los formoseños y las formoseñas tengan la posibilidad de contar con los servicios que debe tener, en el tiempo que debe tener y de la mejor manera posible.